Otros faltan, otros se retiran. Bueno, ya uno está acostumbrado a eso, ¿no? Pocos sobreviven. Ya creo un nuevo proyecto, creo un nuevo proyecto, web, MVC4, ¿se dan cuenta que esto está de adorno? Porque no uso nada de MVC. Demo 11 puede ser, ¿no? 11. Ahora sí, sin hablar nada, de frente al grano, siendo las 12 y 18, vacío. A ver, profesor, muestre su metodología, qué tan bueno es para hacer un nuevo ejercicio de un filtro por texto, ¿no? Según ustedes lo que ha hecho. A ver, muestre. Perfecto. Copiando y pegando las capas. Las capas ya las tenemos. Como es una lista de productos desconectada, simplemente la voy a referenciar. Así que acá, examinar, examinar. ¿Qué es Newtonsoft? C, data, net, talleres, domingos, librerías. Voy a regla y acá hay código, entidad, entidad, regla, ¿cierto? Agregar, aceptar. Justo necesito eso. Ya, webconfig. Estamos haciendo de cero. Las capas ya están. La lista de productos. Es una simple lista de productos, ya está. Y acá el connection string. Copiar. Pegar. Solo vale copiar lo que he hecho en este curso, no de otros cursos. Así que, creo mi controllers y le llamo producto. Vacío. Borro acá. Borro. Le llamo consulta. ¿Sí? Y acá hay que listar los productos. Y eso ya lo tengo en la carpeta. Tenemos la carpeta net. Tengo en la carpeta talleres, domingos, demos. Y si no me equivoco, el 10 fue el anterior. El 9 es muy parecido a lo que vamos a hacer ahora. Así que, como es tan parecido, hagamos lo siguiente. Copiamos scripts, estilos. Arrastro. Ahí está. Por otra parte, copio la vista. Profe, pero no es el 9. Debe ser el 8. Sí, el 8. El 8. Vamos a eliminar el... Profe, pero el script. Mejor copia el último. Como gustes. Me da igual. Pero eso sí, la vista, la vista es del 8. Producto. Copiar. Pegar. Se puede, ¿no? Se puede. Vamos a copiar. Y ahí, del 8. Estoy en el 8. Para no escribir un par de líneas. Copiamos esto. Copiar. Pegar. Y... Copio. Control-C. Justo control-V. Estoy explicándote... Arriba... ¿Cuál? Hemos cambiado método. ¿He copiado qué? Ah, ya. Ya. Está bien. Vamos a copiar. De aquí. El método completo. Ahí. Ah, este que saqué a... ¿No? A un compañero que ya no viene. Se asustó. Seguir. Vamos a llamarle... Eh... Listar. ¿Sí? Listar producto se expone, ¿no? Arriba aquí dice producto. ¿No? Producto listar. Y justo quiero solo el nombre. ¿Está bien? Quiero el... El nombre. Quiero el precio. Ah, pero... Sí. Quiero el nombre, precio y stock. Nada más. Justo. Ya. Y esto ya no. Nada de esto. De frente. Nada de encoding. Y aquí. ¿Sí? Y dije bien claro... Que el script lo borré. Y que más bien vamos a hacer del último. El último es el 10, ¿cierto? Scripts. Y vamos a copiar. Lo que acabo de hacer hace un ratito. Pegar. Esta vez no va a haber un combo. Por favor. Parte del secreto de la performance. Ya dije bien claro. No elimina las cosas que no vas a usar. No va a haber una... No va a haber una rutina que se llama mostrar combo cuando el ejercicio no muestra combo. Pues, ¿entiendes? Hay que borrar esa rutina mostrar combo. ¿Captas? No. ¿Sí? ¿Acaso tú cuando tienes jQuery o Angular borras lo que no estás usando jQuery o Angular o Knockout? No. Pues, ahí está el problema. O sea, hasta que tú entiendas todas las funciones que hay y cuál estás usando y cuál no. Te vas a pastar. El proyecto se va a demorar. Ahora, como nadie hace eso. Se supone que el proyecto está arrojando cosas que no se están utilizando. Esta semana, si voy a estar bien de salud. Sí o sí voy a hacer el tema del... El de capacidad instalada. O sea, un programita tipo browser. Que chequea la página y que detecta la página. Y al costado salen todos los JS y los CSS que tienen. Voy a empezar con los JS. Una semana voy a traer los JS. ¿Cuántos hay y cuántos están siendo usados? O sea, la capacista, la ociosa. Y lo probamos con diferentes webs. Lo voy a probar con web del comercio, con web de la policía, lo que sea. Para que nos vea la capacista, la ociosa. Les hago una apuesta. Yo estoy seguro que 10%, máximo, de todo lo que bajan, solo usan el 10%. Es más, hay gente que usa 5% de todo lo que baja. O sea, está tirando 100% y solo usa 5. 95% no los usan. Así funciona. Bien. No es broma. Rosario, es una broma. Usted se burla siempre. No, es la realidad. Entonces, no hay listas. De frente es una lista de qué. Es una lista de productos. De frente se llama respuesta. Por eso, pero no ha cambiado la pantalla. A ver, primero empiece por la pantalla. Tienes razón. Vamos a entrar acá y va a decir demo 11. Y va a decir filtro desconectado. Ojo, hoy día somos filtro desconectado. Pero esta vez textbox. ¿Sí? Textbox y grilla. O sea, texto. Texto y grilla. ¿Les parece? Onceavo. Bueno, acá consulta de productos por nombre. Por lo tanto, si dice eso. Acá va a decir, ¿no? Nombre del producto. ¿Ya? Espacio. Y acá input, ¿no? ID. TXT nombre. ¿Está bien, oye? Ya. Y luego, type. Type igual a text. ¿Sí? Y ahí es suficiente. Bueno, el ancho por style. Wid. Le ponemos 200, ¿no? De ancho. Profesor, y el botón. Tiene esas alternativas, ¿no? Ni bien escriba que vaya filtrando. Ni bien escriba que vaya filtrando, ¿ya? ¿Está bien? A ver, profesor. A ver. Nombre del producto. Listo. Empezamos la programación. Cierro. Entras por acá. Y ya no hay este combo. Más bien ahora hay un texto. Que se llama, ¿cómo? TXT nombre. Ahí. ¿Sí? Y esto tiene un evento. Ni bien presiones las teclas. On qué. On qué app. On qué press también. Bien. Y acá pasa un even. ¿Sí? Ya. Solamente cuando... ¿Sí? Cada carácter que presionas, pues, ¿no? Ah, el combo, el texto. Sí, sí, sí. No, justamente, yo no lo hago sensitivo. A ver, señores, ¿qué problema tenía que sea sensitivo? Si estamos trabajando, ¿qué? ¿Qué dice acá? Yo le ponía un botón, porque si... Lo que hace la gente. Escribe sensitivo y usa AJAX, va al servidor y viene. Eso es ser criminal. No, no lo digo, ojo, no lo digo por ti, pero imagínate, ¿no? O sea, lo hace... O sea, en el servidor lo hacen sensitivo. Y en el cliente lo quieren hacer con botón. No lo digo por ti, ¿eh? Es por otro que no. O sea, ¿entienden la idea? ¿Están al revés? Sí. O sea, en el servidor lo hacen sensitivo. Y en el cliente, con botón. No, los cables están cruzados. Pero la realidad es así, los cables están cruzados. Doctor, en el servidor nunca hagas nada sensitivo. En el cliente hazte lo que te dan la gana, chapalé y todo, porque estás, ¿qué? Desconectado. ¿Estamos aclarando la idea? Profe, la persona. Oye, yo puedo ver... Ya. Si es en el cliente y fuera un millón de registros, ahí sí, si yo filtro sensitivo, me va a golpear. Pero si tengo mil, diez mil, hasta cincuenta mil, como si nada. O sea, como si nada. Vamos a hacer el ejemplo, quiero decir el ejemplo con el Cupson, ¿no? Con el Cupson. Me traía cien mil, aunque sea, un top cien mil, y vas a ver cómo escribía y filtraba por cien mil como si la propia. Bien. Entonces, eso es importante, ¿sí? Ten cuidado con lo sensitivo en el servidor. ¿Eso se aplica en dónde? ¿Debería decirlo en dónde? En el cliente. Bien. Alza la mano. ¿Quiénes han visto alguna vez un sensitivo que escribir y van al servidor y, pum, renderiza parcial, no se ve que se mueve arriba, pero está yendo al servidor con IAX? ¿Sí o no? Eso es una animalada. Eso es lo que mejor... Ah, ese programador que hace eso, se supone que es la estrella del trabajo. Todavía saca pecho. IAX, ¿no? Mira, ve. Y le pone un controlcito que sale animado, te da la letra que está, ¿no? Saliendo. Lo máximo, ese pata. Una pregunta. ¿Qué sabe ese tipo de performance? Ni siquiera entiende qué es cliente y qué es servidor. ¿Qué impacto va a tener? Bien. Como dijo ese señor que vimos en la presentación en la Argentina, programar no es escribir código, programar es solucionar problemas. Yo creo que entonces, si programar es mediante código solucionar problemas, yo creo que nadie sería casi programador. ¿Cierto o no? Si la definición de un buen programador o de un programador es que por medio del código soluciona problemas, yo no creo que la gente que esté usando IAX, que esté usando JSON, jQuery, que esté haciendo búsqueda sensitiva, esté solucitando nada. Al contrario, está metiendo leña al juego. Bien. Continuamos. ¿Todo claro? Perfecto. ¿Está bien que ha dicho eso, Joseph? No sé si lo hice a propósito para criticar, pero estamos bien al revés. Está al revés, ¿sí? ¿Todo claro? Lo que sea es que no hay que hacerlo sensitivo. Porque creo que estamos tomando una data... ¿Por JavaScript? ¿En el cliente? ¿Con cuánta data? ¿Cuántas columnas? ¿Cuántas columnas? ¿Cuántas columnas? ¿Cuántas columnas? ¿Cuántas columnas están? Claro, pero... Claro, pero... Acabo de decir que con mucha data depende cómo programes en el for las cosas. Si en el for tu filtro lo estás haciendo con más, o sea, sumando más y usando arrays, te va a destrozar la performance. Pero yo podría mejorar la velocidad si tengo el fuente. Si es un control tercero, tendría que ver cómo Michi han hecho el filtro, el control de terceros. Pero no es tanto, porque yo he hecho con un millón de registros cinco columnas y demora un poco. La concatenación, eso demora. Pero... Con un millón demora dos segundos, tres segundos. Ya. Filtro, desconectado, texto y grilla. Acá está un texto, y acá vamos a hacerlo sensitivo. ¿Cuántas datas tenemos? Ni cien o no. Y aunque tengamos mil o diez mil, sería rápido. Ya. Entonces acá, de frente, ¿no? A la hora del keypress, llamo a mostrar, ¿qué? Tabla. Y le paso el ID del DIP, que se llama DIP Producto. Y si tiene cabecera, creo que sí, verdadero. Pero acá hay algo que solo un niño haría acá. Yo no programaría así. Profesor, ¿usted lo ha hecho? Claro, pues. A ver. Esto no es ser profesional. Profesor, ¿por qué? El anterior estaba mal. Profesor, ¿pero por qué? Ah. No, mamá, pero ni cuenta. Claro, ni cuenta. Así es. Por eso. Es la diferencia entre ser un especialista en performance y uno que copia y pega. Yo me puedo equivocar. Ojo, yo. Estudiando los profesores, ¿usted lo ha hecho? Sí. Pero si fuera mi trabajo, sería más cuidadoso. Profesor, no entiendo nada. La primera vez que traes la data, solo la primera vez, debes crear la data. ¿Qué tiene que traer la tabla? Crear esa estructura con la cabecera, con el body y con el pie. Es que vas a hacer su totalidad. La siguiente vez solamente cambia el contenido del body. Tienes que reescribir. No puedes reescribir toda la tabla. ¿Me dejo entender? Cada vez que filtr, estoy reescribiendo hasta los títulos. Ese es ser idiota. Idiota yo no soy. Ustedes tampoco. Pero sin ofender, uno no se da cuenta de las cosas que hace. Repito. Yo, a estas alturas, mi especialidad, o sea, yo ahorita todo lo veo velocidad. su compañero dice que tiene un problema. Te apuesto que yo voy, miro y al toque saco, veo su bucle y saco, ya sé dónde están los problemas, qué es lo que lo ocasiona. ¿Correcto o no? No hago dos veces esfuerzo. O sea, yo, oh, profe, pero los ejemplos que está dando, la mayoría van a estar bien, pero uno que otro, por copiar y pegar, puede ser que no lo haya afinado. Te le voy a enseñar cómo afinar, ¿ya? Entonces, yo tengo una rutina, profesor, a ver, ¿me voy a enseñar a afinar? Claro que sí. Te voy a enseñar a afinar. Esto está bien, esto es mostrar, esto está mal, eso se hace una sola vez, esto también está mal, ya, profesor, no la entendió, a ver, esta rutina, la voy a partir en dos, vamos a copiar, y vamos a pegar, te estoy enseñando cómo afinar, y arriba, a la de arriba, le voy a llamar crear tabla. Una cosa es mostrar, y otra cosa es crear. Crear se crea una sola vez, mostrar se muestra a cada rato, solo lo que varía. Entonces, todo esto está bien, correcto, correcto, tejet, tebody, y al tebody le voy a poner un ID, y le voy a llamar tebody data, ¿sí? tebody data, no importa que sea producto, empleado o cliente, se llama tebody data, por lo tanto abajo, a la hora de mostrar tabla, ya no va esto, ya no va esto, ya no va, si tiene cabecera, olvídate de todo esto, borra, y va esto, y acá se llama, tebody data, fijo, no importa si es cliente, empleado, esa rutina, tebody data, ¿sí? tebody data, inner HTML, y contenido, ya está. Profesor, a ver, a ver, no lo entendí, acá creamos la tabla, le mandas el div, y si tiene cabecera, te crea todo, menos los registros, profesor, ¿dónde están los registros? acá están los registros, acá no filtras, mira, 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 acá, vuela todo esto, vuela, solo hay tebody, slash tebody, y table, todo claro, a ver, pregunta, la de ahí sí o no, que está creando la tabla, y la tabla tiene un tebody, que se llama tebody data, mostrar tabla, se supone, que ya no te crea la tabla, lo único que hace es, el filtro, pero esta vez el filtro, es por texto, y se llama, txt nombre, ¿dónde está? aquí, ¿estamos hasta ahí? ¿está bien? y a eso le llamo, nombre, ¿todo bien? txt nombre, txt nombre, ¿ahora sí? ya, ese es el nombre, y acá en el bucle, cojo la fila, eso está bien, cojo los campos, el tamaño, y acá digo, si nombre, disculpa, si nombre, es igual a vacío, o, ¿en qué campo está el nombre? depende, a la hora, a la hora que serializo, solo serializo, 0, 1, y 2, solo voy a presentar 3, el campo nombre, 0 o no, ¿se entiende o no? yo le digo 0, ahora, si 0, ¿sí? si en ese campo 0, que es la columna del nombre, index, index, off, ¿sí? si se encuentra aquí, index, index, si se encuentra, el nombre, ¿sí? ahora, pero, puede estar en mayúscula, en minúscula, profe, lo vamos a convertir, a string, y luego, to, lower, case, creo que es así, busquen, busquen, ¿está bien la C, o es minúscula? to lower case, y ese to lower case, lo ponemos acá, ahora, profe, ¿no dijo que era personal? claro, jamás haría eso, es un principiante, ¿por qué no lo haces acá? ¿por qué en el bucle, estás haciendo el lower case? o sea, acá sí, porque estoy tomando cada dato, pero acá no, pues, se supone que tienes que hacerlo arriba, ¿me entiendes o no? o sea, no puedes, la idea es evitar procesamiento, función, método, lo que sea, entonces acá, si esto, es mayor, que menos uno, significa que lo encontré, y si lo encontré, escribo, ¿no? el dato, profesores, esto, eso es todo, profesores, no entiendo nada, eso es performance, ¿cómo lo va a hacer el profesor? fácil, a la hora que llego acá, ya no hay mostrar combo, ahora solo hay, crear, tabla, donde tienes que colocar, lo que estaba justo abajo, así, y mostrar tabla, que no tiene parámetros, y, ni bien escribas, vas a llamar a, mostrar tabla, profesores, esto, falta el startup, el arrante, sí, ya le di click, así que voy a tener que parar, y así que, Oliver despierta, y acabé, entonces ya, ya está el programa, ojo, yo, a cualquiera de ustedes, lo puedo sacar acá, y yo les pongo la pantalla, que quiero, y tú me la tienes que hacer, con la metodología, que estoy enseñando, se supone que es fácil, se supone, si es que, estás atendiendo, producto, y acá se llama como, consulta, consulta, todo bien, eso es el controller, pues no, acá está, el controller, producto, producto, consulta, profe, y el método se llama listar, así es, tranquilo, no he acabado, producto listar, ¿sí? ¿listos? a ver profesor, vamos, se supone que debe salir, primero, la lista de los productos, con un textbox arriba, se supone, y si no sale, falta el config, o falta algo, ese no es, está abajo, me parece haberlo copiado, me falta, ruta log, así es, no está acá, mejor, abrimos el demo 10, y copiamos, la ruta log, ¿sí? lo que pasa, es que sí o sí, ya, y, obviamente, una carpetita, que diga, log, y obviamente, obviamente, acá, es el demo 11, ¿no? 11, entonces, eso habrá sido, que se caiga, f12, inicio, is not defined, ya, es una variable, ya, que está fallando, inicio, dice, esto que está acá, dice, inicio, cero, ah, ya, ¿para qué le puse ese inicio? cero, luego inicio uno, a ver, déjame ver, crear tabla, dice, déjame ver, ah, lista, lista está, pero ya no es lista cero, ah, no, sí, sí, lista cero es la cabecera, a ver, primero, quiero revisar mi controller, si acá le hemos puesto true, sí, nombre, precio, stock, está bien, en el for, de mostrar tabla, dice su compañero, si tiene cabecera, acá está crear tabla, ah, mostrar tabla, ajá, mostrar tabla no debe tener ningún parámetro, ¿cierto? ¿cierto? ahí nomás ya está mal, dentro del for, acá, sí, ahora es, ah, ya, voy a ir arriba, y si tiene cabecera, inicio es uno, ¿no es cierto? ya, no, para este caso específico, vamos a ponerle cero, porque sí, tiene cabeceras, ¿no? ¿uno? ah, sí, tiene razón, uno, uno, en todo caso, acá, su parámetro tiene, ¿qué? cabecera, y, inicio, ay, ay, y solamente var, inicio igual a, ¿qué? cero, ya, pero si tiene cabecera, ¿qué hacemos? inicio es uno, ahora sí, falta pasar el parámetro verdadero, así es, subo, mostrar tabla, ¿está bien? es el parámetro, y ahora sí, no debería salir error, ahí está, observa, salen todos los productos, y si yo escribo acá, c, h, a, profe, pero no sale, claro, es que el evento era keypress, ¿quién dijo key qué? claro, si vas a hacer, lo único que tienes que cambiar acá, key up o key down, key up, así es, en el key up, cambiamos de evento, para que sean, y bien escribes, y sueltes, observa, m, a, y ahí está, m, ma, no hay ningún, ahí está mamá, hay dos de mamá, papá, p, a, p, a, borro, y están todos, sí, p, a, a ver, l, o, ahora la pregunta es, para finalizar, para que veas que no es difícil, sí, ya, y, ¿qué pasa si quiero, que pinte las palabras, profesor, quiero pintar, bueno, si quieres pintar, entonces, podríamos hacer, oh, le doy para que lo terminen, pero una manera fácil, sería esta, aquí, se supone que sale, el dato, esto, hay que hacerle replace, entonces acá, hay que hacer un if, ¿sí? if, ¿qué? porque acá el nombre puede estar vacío o no, claro, pero ¿qué pasa cuando el nombre no está vacío? si el nombre, es igual a vacío, sale así, ¿estamos de acuerdo o no? normal, sale normal, pero si no, caso contrario, no sale normal, sale, esta es la data, a esta data le hago replace, ¿sí? y la data, que es el nombre, ¿hay replace en javascript? si hay, si no me equivoco, y la data, la data que es el nombre, la vamos a reemplazar, por lo siguiente, por, la palabra, span, ¿sí? por, style, y le digo, color, dos puntos, red, ¿sí? si tienes un class, chévere, y a eso le sumo, profe, está sumando en un bucle, bueno, entonces, eh, caballero, tendrías que, sacarlo fuera, a ver, hasta ahí, red, ¿está bien? y luego viene el dato, entonces, vamos a hacer así, var, var, formato, ya, chévere, formato, y ese formato, siempre va a estar vacío, cuando viene, aquí, ¿sí? por fila, ¿no? ¿se entiende? lo vacío, y luego acá, profe, ¿qué hace? ya, tú mira, ¿no? aquí, aquí, entonces, para performance, caballero, hay que chambear un poquito, más igual, lo que estaba acá, control, X, eso, luego de eso, viene el dato, el dato es, campo, su cota, ¿sí? y sobre eso, cierro el span, listo, entonces, reemplazo esto, por, ¿por qué? por formato, observa, por favor, ya, I, M, A, y ahí hay algo, ¿no? replace, ¿le he puesto? eso tiene que afectar, el replace, esto devuelve, a ver, ¿cuál es? ¿la vieja palabra y la nueva palabra? vieja palabra, nombre, nueva palabra, formato, ¿qué está mal? profesor, a ver, acá formato, vamos a ponerlo en vacío, ¿cuál, cuál? ¿qué dicen? a ver, sugerencias, ¿qué está mal? nombre, es el nombre, de lo que vas a buscar, y lo reemplazas por formato, profesor, pero, ¿ya qué tiene? profesor, ¿y eso en qué palabra lo va a hacer? campo J, es supuestamente, ah, profe, campo J, a ver, a ver, campo J, ¿no? sí, está bien, pero acá, solamente debería ser en el campo cero, ¿no? ¿sí o no? esto debería aplicarse solo para el cero, ¿no? acá hemos hecho un for, ¿no? bien, debería ser, toda esta lógica que está acá, toda esta lógica, solo es para el cero, ¿cierto o no cierto? ¿cierto o no? están más perdidos que ya, entonces, si, J es igual a cero, esto está lógica, ¿sí o no? si J es cero, esto está lógica, profesor, y si J no es cero, es lo que siempre había estado, que es esto, si J es cero, o si el nombre es vacío, ¿sí? caso contrario, así, ya, igual, M, mira ahí, A, más, 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 ahí está repitiendo, ¿no? o sea, no, por eso, al valor, a ver, al valor buscado, yo tengo campo J, campo J tiene la palabra mamá, así es, ya, pero que está al revés mi formato, mamá es todo el dato, ma es un pedazo, el replay, supuesto, campo J tiene la palabra mamá, pero el replay lo que hace es, en la palabra mamá, reemplázame, el nombre buscado, que es ma, por el formato, ah, ya, el formato tiene campos, debería ser nombre, ya, gracias, gracias, ya, un lapsus, así que es el más específico, ya, profesor, en el formato no agregue el campo, sino el dato, eso quería decirle profesor, ahí está, ma, si, a ver, pa, ahí está, o, mira todas las o, e, i, claro, el defecto está, que no trabaja con mayúscula, hay que modificar un poquito el código, para que trabaje con mayúscula, a ver, por ejemplo, quiero buscar la o y la n, on, observa, pregunta, en cuánto tiempo, hace un programador esto, necesitas que, a ver, el que no tiene un poco, hoy día hemos visto un video, todo es que, ¿qué es esto? es creatividad, lo otro es que, la creatividad la tenga, otra persona, y que tú, solamente la acostumas, ¿entendido? programar, es ser creativo, no es usar, yo creo que, según mi opinión, también se ha perdido ya, la creatividad, por favor, entonces en web, cuando yo les enseñaba, a ver si en ciertos cursos de Winford, yo les metía, cómo, cómo cambiarle a la grilla de Winford, le ponía color, el evento, on-paint, ¿no? hacer formatting, así, hacer formatting, a veces lo hacían on-paint, ¿no? pero lo enseñaba, y en web, es fácil, lo diga, porque en web, simplemente reemplazando el dato, antes era este, ahora lo reemplazo, con un spam con color, ¿sí? ya está, si quieres, le pones un clasco, se puede cambiar, tú puedes variarlo, la idea es esa, la idea es que, tenga color, ¿alguna pregunta? listo, profe, cuando les porte, a ver, algo, a ver, no me queda claro, a ver, bórrele el filtro, funcionará, M, A, borro, O, está, P, O, todos los ponos, borro, ustedes tienen que tarea, ah, ya voy a poner eso en, el reto, javascript, número 4, que se filtre, y, por todas las columnas, y con colores, todas las columnas, todas, ya, o sea, lo que voy a hacer hoy día, le va a faltar los colores, a todas las columnas, ya les enseñé más o menos, cómo colocar, parte del algoritmo, el color, para una, ahora deben generalizarlo, para todas, profesor, para todas, quita el elif, profesor, ¿qué? Acá, solo estoy analizando la columna, ¿qué? Cero, porque el código, el nombre, está en la columna cero, pero si se hiciera un algoritmo genérico, sería para todas, para la que, tiene un dato, en la parte superior, bien, ¿cómo es eso? Bien, sin comentarios, ¿qué tal? El algoritmo de esto, a ver, ahora, si se va a la red, si se va a la red, ¿me afectará? Profe, pero no sale la cantidad de registros, encontrados, ya, para aquel jovenzuelo, que quiera la cantidad de registros, encontrados, paramos, digamos, ¿no? Acá, vamos a colocarle, un tr, un td, un class, que diga, mensaje, ¿le puse o no le puse, un estilo, mensaje? ¿llegue a ponerle? No, entonces acá, punto mensaje, ¿ya? Y vamos a ponerle, más o menos así, el color, arriba, dale, dale, puede ser, acá, ahí, no hay ninguno que tenga negrita, bueno, font size, medium, color, color, black, o azul, blue, y acá, font weight, bold, ¿ya? listo, entonces, este class, que dice mensaje, acá, ¿no? mensaje, y que diga, registros, ¿no? encontrados, dos puntos, y acá, un span, cuyo id se llame span, no, total, 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 es el único que hay, bien, y lo único que tienes que hacer es tú, mostrar ahí, el total, total, ¿no? ¿cómo? Fácil, esta rutina la vas a llamar dos veces, así que, function, mostrar, total, y eso es todo, observa, colocas acá, un bar, eso, un document, get element by id, y ahora, ¿cómo Michi cuento, profe? Uy, qué miedo, señores, se supone que es, del tbody, que se llama data, ¿sí? Entonces, inner, html, igual, a, acá, sí, sí, un ratito, span, total, y acá, eso, tb data, ahí está, y bar, filas, igual a eso, tiene que, rows, punto que, len, y eso es, el número de filas, profesor, así de fácil, ¿qué esperabas? Eso lo haces, después de crear tabla, o sea, acá, después de crear tabla, sí, y mostrar, después de mostrar, ¿cierto? Mostrar total, y eso también, a la hora de filtrar, aquí, es más, estas dos deberían ser una rutina sola, ¿no? Pero solo, o sea, ¿qué? A, A, E, E, U, ya, deberías, si siempre van juntas, no deberías, deberías ponerla dentro de mostrar tabla, eso sería, lo conveniente, ir a definición, y una vez que escribas en el DUN, después de esto, ahí, exactamente ahí, así, así, eso es lo correcto, observa, por favor, para los que quieren su contador, y el ejercicio está un poquito más completo, observa, registros encontrados, 107, M, A, registros encontrados, 9, bueno, no se ve tan bien, está, está botando, 108, ¿no? P, O, 4, ¿no? P, 26, borro 108, ¿ya? Listo, a ver, es un programa que filtra, profesor, pero la vida real es más compleja, vamos a hacer, para que vean que mi teoría, esto del filtro, es bien fácil, vamos a hacer, por primera vez acá, el UBG, ahora, vamos a ver si tenemos tres tablas, o tenemos una, si tenemos tres, chévere, mejora, más real, si tenemos una, muy fácil, creo que tengo una, UBG, ¿sí? Tengo una, este, bueno, tengo tres, si tengo tres, tendría que crearnos, un procedurio que va a tener los tres L, ¿no? ¿sí? Pero esta vez, antiguamente, era tres tablas, claro, ahora usan la mayoría del INEI, solo una tabla, entonces, vamos a ver si tenemos un procedurio, ¿ya? ¿ya? Entonces, eso queda para el siguiente ejercicio, F10, hasta aquí.